Bueno chicos, Make Up by Mario, comencemos Bienvenidos un día más, yo soy Lorena Montuán, el que le gusta el maquillaje, ni os lo penséis Este es vuestro canal, así que suscribíos a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos Y bueno chicos, por fin he tenido un momento para sentarme Y poder hacer este vídeo que estaba deseando hacerlo Probar estas cositas de Make Up by Mario Por fin, por fin, por fin La verdad que es que estaba un poco liada, porque ya mi chiquitito ha empezado la guardia Y ha sido unas semanas un poco de transición entre yo que estaba de los nervios Y el niño la verdad que lo ha llegado súper bien, pero estaba más nerviosa yo que él Pero bueno, todo genial y ya pues podemos ponernos a grabar este súper vídeo Bueno, aquí encima de la mesa tengo todo lo de Make Up by Mario La verdad que me pasé, compré bastantes cosas y me quedé como un canal de más Lo que pasa que ya me estaba pasando, la verdad Vamos a empezar a probar todo, que estoy mil de ganas de probarlo Así que, vamos, vaya Lo primero que vamos a probar es la base Que esta se llama la Sub Real Skin Foundation Yo me la he cogido en el tono, a ver si lo pone por aquí 15N, os voy a enseñar el botecito, súper chulo Vean, un bote súper chulo De cristal, con su pompita Esta base lo que dicen es que es muy, un acuador muy natural Y también es muy modulable Por la descripción que leí me suena mucho a la de Pat McGrath Y si es así, me va a encantar Lo que puedo ver ahora que estoy mirando Es como que tiene, la base tiene como partículas iluminadoras En la base, vamos a ver que tal queda Porque es para que te quede un aspecto de una piel jugosa, natural, súper bonita Vale, vamos a ver si funciona Lo primero que voy a hacer, antes de empezar a aplicarme la base Como siempre, voy a ponerme las prebases que suelo utilizar Que es la de Laura Mercier Primero, en los poritos, vale Porque quiero utilizar las prebases que suelo usar yo siempre Y a ver que tal funcionan La verdad que siempre uso esta y luego en la cara tengo mi cremita Así que no me suelo poner nada más, la verdad Pero por si acaso voy a utilizar la de Milk, la de Hydro Un poquito en el resto de la piel Porque quiero ver a ver que tal funciona con esta prebase también La verdad que me ha ido súper bien con cualquier base, vale Porque el acabado que deja esa prebase me encanta Vale, vamos a agitarla un poquito, toda la base siempre hay que agitarla, vale Para que se entremezclen bien Yo creo que el tono que me he cogido está bien Yo creo que sí, yo creo que le he dado bien con el tono Bueno, aquí si lo veis, lo veo un poquito oscuro Mejor me voy a tener que haber cogido un poquito más clara Lo único que noto es que es bastante licuosa, vale Aunque no deslicen muy rápido Pero me he puesto aquí Lo he cogido con el dedo y parece que estoy cogiendo agua, sinceramente Vale, lo voy a difumir con mi bolichita de Smartbox Ya sabéis, la Blurin Foundation, que es mi favorita Yo la verdad que en vez de poner gotitas Yo soy más de coger producto y aplicar, vale Entonces voy a hacerlo así He puesto pompita y media, no pompita entera Porque quiero ir probando Y vamos a ver qué tal, qué tal funciona esta base La verdad que tengo grandes expectativas Creo que me va a gustar Voy distribuyendo un poquito el producto Porque lo tengo todo en la brocha Vale, para que no se sobrecargue exactamente un sitio De base Una vez distribuida Vamos difuminándolo Difumirse y se difumina súper bien Y es que deja, mirad, deja un glow en la piel Impresionante Yo creo que esta base, chicos, me va a encantar Mirad, es que sí queda como una partícula ¿Veis qué? ¡Qué brillo, chicos! ¡Qué brillo! Vamos a salir hoy con piel de diosas Voy a coger la media pompita y media que me faltaba De antes Y vamos a poner un poquito aquí más Pero sí, la cobertura es ligerita, sinceramente No tapa imperfecciones a tope O sea que si queréis utilizar esta base en plan Para que os cubra todo Yo creo que no O sea, me recuerda a la de Paznagrath Pero incluso mejor Porque da tal luminosidad en la piel Que es que Tiene un aspecto de buena cara ¿No? Me encanta Me gusta muchísimo Y me lo he cogido Que es el 15N Que es neutral ¿Vale? El tono Siempre tiro por los neutrales Para que Ese tono verdoso Y un poquito amarillito Se radicalice ¿Vale? Y es lo que me gusta a mí más Se ha quedado muy bien El poro Incluso aunque tenga esta luminosidad Queda súper difuminado Súper bien Me encanta O sea, creo que Va a ser una base Que use muchísimo Me encanta el acabado Si no os gusta Se os gusta más el acabado mate Esta no es vuestra base ¿Vale? Porque es bastante luminosa Luego seguramente con los polvos Bajaremos un poquito Esa luminosidad Pero chicos Base mate no es ¿Vale? Ahora Otro producto que tengo Ganísima Es que estoy en memoria Por probarlo Es el stick El soft Skull shaping stick Bueno Me lo cogí en el tono medium Este es el que Más ganas tengo de probar Por favor lo tengo Por favor lo tenemos en el canal Por favor Es que para mí esto es El No sé, todo Porque como es un maquillador Que me gusta ¿Sabes? Voy a poner un poquito de Bálsamo A ver que Me noto los labios sequísimos Yo sé que esto tiene El aplicador este ¿Veis? Vamos a usarlo Aunque he visto que la gente Dice que tururú Pero bueno Yo no me lo voy a aplicar directamente Ya sabéis que a mí no me gusta Yo cojo en la manita Y caliento el producto Bueno Se siente Cremoso o no Cremosísimo Que bonito Voy a coger un poquito Con esta parte Yo no soy muy forofa De estas brochas Que ponen aquí Normalmente con los productos La verdad Aunque difumina muy bien Tiene ese como No sé si veis como los relieves La verdad que Muy chulo Pero mirad Yo voy con mi brocha De confianza Que es la de It Cosmetics Que sabéis que esta me encanta Para el contorno Cojo el producto de la manita A mí me gusta más Aplicar así los contornos La verdad que el tono Es precioso No se puede decir que no Es súper bonito Se difumina súper bien Aquí lo estoy viendo en vivo Y en directo Mirad qué bonito por favor Un poquito los contornos Y ya que estamos Con el rey del contouring ¿Vale? Que él fue uno de los que lo Uso muy de tendencia Con las Kardashian Que quien no lo sepa Es el maquillador Por excelencia de Kim Kardashian Ah no tanto Pero en su momento Cuando Estuvieron tanto Tan Con el contouring Era él el que lo hacía El maquillaje Y vamos a poner aquí Un poquito la nariz también En honor a él Porque A él le encanta esculpir El rostro Y está claro Porque tiene un montón De productos para ello Para esculpir Aparte que el tono Es perfecto Tiene un tono Muy bonito para Contornear Y no es nada No tira nada naranja Es bastante grisáceo Perfecto O sea a mí me encanta Mirad por favor Está difuminado Súper bien Con el rostro Con la base Funciona muy bien Con la base De la misma marca Que también es importante Porque ya ves es que Hacen bases Y luego otros productos No funcionan con Con sus productos A ver si me explico Entonces está bien Que lo hemos probado Y todo funciona En armonía Estoy marcándome también Un poquito El huesito de la ceja Esto aquí va a ser Un poquito de lifting Y hoy yo creo que vamos a hacer La tendencia a la que se va tanto El late make up Que me lo habéis pedido Tengo un reel Y un short Creo Si lo subí en short No me acuerdo ahora Pero bueno Como me habéis pedido Pues hoy es un día perfecto Para hacer esa Esa tendencia Vale vamos a por el corrector Voy a usar Mi queridísimo de Natasha Denona Que no para de usarlo Me encanta Es mi favoritísimo Uso el 8N Porque tengo la agujera marcadita Y este Contable está un poco Porque tiene un tono asalmonado Voy a poner muy poquito Y vamos a ponerlo En puntos estratégicos Para darle luz Cojo mi brochita de My Kitco Mi súper favorita del momento 0.21 Difuminados Habéis visto La oscuridad que tenía ahí Este corrector Aunque no sea de la marca Porque esta marca También ha sacado un corrector Vale lo que pasa Que todavía no está aquí Para poder comprar en España A ver si lo ponen Porque Creo que también va a ser Uno que me encante Pero el de Natasha Denona Por ahora Por favor chicos Mirad que corrector Tiene bastante cobertura Vale pero Se difumina muy bien No se ve No se nota esa cobertura Exagerada Con un poquito Hacemos maravillas Vale Y como veis Como tiene tantos tonos Vale podéis coger el perfecto Para el momento que necesitéis Porque yo tengo este Y luego tengo uno Como mi tono de piel Que es el que uso Para el resto de la cara Cuando a diario Pues uso más correctores Y mirad por favor Perfection Perfection Voy a usar los polvitos De Givenchy Ya sabéis Mis favoritísimos Con mi borlita De Linda Halber Que la verdad que Últimamente estoy Obsesco en usar Borlita Más que otra cosa He puesto bastante polvo Pero porque Era bastante luminosa La base Y porque quiero hacer El efecto baking Que también es muy de Mario Hay zonas del rostro Que no me gusta Que se vean tan luminosas Por ejemplo La zona central No me gusta Porque parece que estamos sudados Entonces esto lo quiero Matificar un poco más Porque ya que la base Es así como muy luminosa Vamos a modificar Esas zonas Donde no queremos Ser tan radiantes Aunque acordaros Que este polvo Que estoy utilizando yo ahora Es satinado Entonces tampoco va a dejar La piel mate Y a mi me gustan Esas satinadas Porque se ven mucho más natural Mate al final Queda como muy maquillaje El siguiente producto Que he cogido Es el Soft Skull En vez de cogerme El bronceador Que tengo tantos Quería probar Un producto diferente Y este es Os lo voy a enseñar Es un producto en polvo Pero también lo tiene en crema Pero como me había cogido el stick Que tenía tantas ganas de tener Digo pues me cojo este en polvo Y este básicamente Es este paquillín de aquí Como Para que os hagáis una idea Esto para A ver Es como un degrado En el sentido de que es para Sellar la cara Y darle forma Entonces por ejemplo Este tono Lo vamos a utilizar Para sellar el bronceador Sellar y seguir esculpiendo la piel Y vamos a utilizar todo un poquito Vale voy a coger esta brochita Esta es de los Spectrum De Katie Jane Hughes Y esta es la número 01 Voy a coger primero El tono más oscuro Vale Y no os he dicho Que tono me he cogido El medium Vale igual que El stick Cojo Deposito ahí un poco Y vamos a empezar a Sellar un poco la piel Como me gusta Este producto de Tamar No quería coger Porque este yo sé Que lo voy a usar Muy a diario El polvo es muy fino Pero cremoso Vale Queda muy bonito Difuminado La verdad que los productos En general Se difuminan solos No me está costando Nada difuminar Nada Qué bonito chicos Me encanta Bueno ahora me está gustando Todo mogollón Me lo siento sellado Me siento la cara esculpida Es súper bonita Perfecta No sé No sé cómo lo veréis vosotros Desde allí Pero a mí Me está volviendo loca De verdad Vale Ahora vamos a ir con el colorete Me cogí en vez del En stick En polvo Porque sinceramente Es lo que más uso luego A diario Porque en crema aquí No aguanta mucho Entonces Me cogí el tono Creamy Peach Que me pareció Súper bonito Este es el packaging Y mirad qué bonito Este sí tiene espejo Mirad qué tono Más bonito por favor Porque no tengo así Uno de este tono Y quería Usar otro tono diferente No sé Pero los mismos Entonces voy a coger Esta brochita también De la colección De Katie Jane Hughes Esta es la 05 Por lo que veo Es satinado No es mate Y vamos a aplicar el colorete Qué bonito chicos Es satinado Pero muy leve Qué bonito Mirad de verdad Me veo la piel espectacular Porque me encanta Ya sabes Que soy una loca De los coloretes Terrible Terrible Me encanta todo O sea Me dio la piel Perfecta Perfecta O sea Súper perfecta Maravillosa Súper Vale Vamos a pasar a los ojos Y voy a enseñar la paleta Que me compré Los lápices Chicos No pude pillar ninguno Porque el que quería Que era el marrón más oscuro Cuando fui a comprarlo Ya estaba agotado Debe ser Porque no me salía Ni la opción De poder cogerlo Ni en negro Ni en nada Cogí la paleta Que más ganas tenía Porque a ver Los cuartetos Eso sí que los probé Una vez Aquí en el canal Que me cogí uno En Cold Beauty Pero luego está la de brillos Pero sinceramente Yo lo que más uso Son mates Entonces me cogí Esta Que mirad El tamaño es perfecto Porque esta paleta Entra en todos sitios Me parece Perfección Y esto de mates Me parece que es Una paleta Tan pensada Tan bonita Y una que yo voy a usar Mogollón Porque ya os digo Me ha quitado el plástico Que tiene aquí puesto El plástico Con su espejito Mirad Una paleta perfecta Y es que Yo lo que más uso Siempre lo digo Son mates Y es que me Me tiene encandilada Esta paleta Súper encandilada Me parece Súper bonita Ya os digo Que lo que vamos a hacer Es un look Late make up Que es lo que se lleva Ahora mucho Paleta perfecta Para esto Así que nada Me voy a acercar Chicos Que vamos a enfocarnos En los ojos Y empezamos Voy a ponerme Un pelín de corrector Porque no me he puesto Corrector Como he olvidado antes Dos gotitas Vale La verdad que funciona Muy bien El corrector El El corrector De Natasha Como prebase Un tono Este tono aquí Vale Que es para sellar Un poquito Uy que pigmentación Para sellar un poquito El corrector Y que no se hace No se diferencie mucho De mi tono de piel Y sabéis que esta paleta Cuando la hizo Mario Pensó en todos En todos los tonos De piel Y lo que va Con cada tono de piel O sea que es Es perfecto en esto Dato histórico Mira Esta Esta sombra perfecta Porque me ha sellado todo Mira que bonita Vale Ahora vamos a hacer El latte Meca Yo creo Que voy a usar Esta de aquí Va todo el párpado Que para eso voy a usar Esta bolita de MyKirco La 1.6 Voy a ponerla Por todo el parpado Estos maquillajes son simples Pero muy bonitos Esta que he cogido Es en marrón Pero un poco tirando a rojizo Pero me gusta Para esto Que podemos hacer La calidad de las sombras Perfecta Tiene bastante pigmentación Se aplican muy bien Y se difuminan Súper bien La verdad que lo que estoy Viendo en todos los productos Es que Se difuminan Súper fácil Vale O sea que No ha hecho un producto Difícil Que no todo el mundo Lo pueda utilizar Sino al contrario Un producto Que pueda usar todo el mundo Mira que bonito el tono Vale Lo mismo lo hago En la línea de pestañas inferior Muy difuminadito Vale Porque este no sé Que va a quedar Como concreto Difuminase un poco para afuera Que quede rascadito Bonito Perfecto Vale Una vez hecho esto Voy a coger este difuminar Que he usado antes Con el tono este Que he aplicado por todo el párpado Para seguir el corrector Para que quede Esto bien difuminado Porque un truco De que el look Este de late make up Quede bien Es que Difuminamos Bien Vale Ahora voy a coger Una difuminada chiquitita También de Katie James Hughes Con Spectrum Voy a coger Yo creo que este marrón De aquí Este de aquí abajo Vale Lo que vamos a hacer Es marcar el cabello Para oscurecerlo un poco Voy marco Bien A grandes pestañas Y lo bueno Estas sombras Que estoy viendo Son muy modulables O sea Tienes que Ir creando Poquito a poco La intensidad Que está muy bien Porque así tienes Un mayor control Del tono De lo que es la sombra Y es más fácil Sinceramente Veis Marco un poquito Cuenca Pero solamente De mitad para afuera Y lo tiro Todo para afuera Vale En plan que quede Todo súper rasgado Manos súper ligera Y difuminamos A tope para afuera Voy a coger Este marrón De arriba Que es un poquito Más frío No es tan cálido Como el que hemos usado Y este nos va a dar Mucha más intensidad Mira el que bonito Este sí que le ha dado La intensidad suficiente Voy a coger Una planita Y voy a coger Este tono Cremita Para darle Un poquito de luz Aquí en el lagrimal Este es mi look Favorito Que yo me hago siempre Bronchita De punta de boli De su eva Marrón Más oscuro Vale Este de aquí Y vamos a ir A la de pestañas Pero Súper al ras Para que Intensifiquen Todo lo que puedan Marco aquí Vale Para que no de El ojo Se ha alargado Y hago la línea En la línea De pestañas Inferior Como Como no pude conseguir El lápiz Voy a usar el de Voy a usar el de Paz Magrath El Black Coffee El marróncito Para marcar un poquito Agarrar de pestañas Que quede un poquito Más marcado Este lápiz De Paz Magrath Para mí Son de mis favoritos Cojo la brochita Esta de punto de boli Y difumir Vale Y hago asportar Voy a marcarlo Un poquito Y ahora en este vídeo También vamos a usar Una máscara nueva Es la de Anastasia La nueva Que esta es la Lash Sculpt Vamos a ver Qué tal es Humillón Es así Es muy finito Promete dar Largura Largura Espérate que lo pone aquí Largura Y volumen La verdad que yo soy muy fan De estos De esponmillones pequeños La verdad Llenitos El primer día No se le puede expulgar A una Máscara Eso sí Los pelos Los coge muy bien Y los de abajo Los coge súper bien Vale Me cogí un perfilador Y eso sí que Quería probarlo En el tono tan Que es un marrón Oscurito Pero últimamente Me estaban gustando Mucho esos tonos Y vale Estoy sacándolo De la caja Viene con un afilador Genial Qué guachi Luego viene Con una brochita Para poder Difuminarlo Y este es el tono Que me parece Súper bonito Mirarlo Es un marrón Perfecto Un marrón perfecto Me mola lo que Vengo con el afilador La verdad Vamos a perfilar Los labios Pues el tono No es muy oscuro No es más oscuro El del perfilador Pero me gusta Porque es como Mi tono de piel La verdad Se siente muy cremoso La verdad Que me tiene ganado Porque es lápiz Lo que pasa es que A mí para comprar Perfiladores online No me gusta mucho Porque me lío mucho Con los tonos Vale Y luego de pintalabios No me coge un pintalabios El sí Me cogí estos Que me parecieron Muy ahora Muy en tendencia Y me gustan Porque son para Dar como volumen Y me lo cogí En el tono Apricot glow Vale Este es así Suena Y me coge este tono Mira el con Que se llama Apricot glow Ya sabes que yo soy Apricot total Voy a coger un poquito De lo que he dejado aquí Este tiene que ser Creado así Si no Se nota el picorcillo ese Cuando aplicas el El labial Para el efecto ese Que te da Más volumen No es fuerte Es Es agradable No es como el de Too Faced Bueno El tono El tono me gusta Muchísimo Ay ¿Sabes lo que no he hecho? Uy que tonta Me sellé el contorno Con la parte oscura Pero no usé La clarita Estaba buscando broche Yo creo Y luego me lié Vale voy a usar esta De Smartbox Que me encanta La Belleville Cheek Y voy a coger Este tono de aquí Más clarito Y lo que voy a hacer Es sellarme La parte de aquí Y aparte que esto Tiene como un glow Vale Y vamos a sellarse Un poquito el rostro Y nos va a aportar Un glow muy chulo Porque si que los productos En general Son un poco polvorosos Todo tengo que decirlo Vale Este tiene bastante glow El producto En si Pero no he puesto demasiado Pero bueno Ahora parezco una diosa Divina Uy mi madre Me he pasado un poco con el Con el producto ese Pero es que sale mucho Sale mucho producto Vale perfecto Vamos a echar el spray Y ya se acabaría El maquillaje de hoy Bueno chicos Pues aquí tenemos Este maquillaje Que me siento una diosa De verdad Con el maquillaje Que me he dicho Que me encanta Me han gustado Todos los productos No puedo deciros Ninguno que me haya gustado Menos Porque es que Todos me han parecido Fantásticos Me han flipado Me han Parecido súper fácil De trabajar La paleta Me ha encantado No sé chicos Me parece que Todos los productos He dado en el clavo Me encantan Los voy a usar Mogollón Os lo súper recomiendo De verdad Porque veo que Súper bien La versión que se vea luminosa Y un poquito brillante Es el glow Que quiere aportar Para que se vea la piel jugosa Pero para nada Se siente grasienta Vale Me la siento genial Nada pegajosa Súper asentada Muy bonita Luego eso que me he comprado Para sellar el contorno Me ha encantado Más que el bronceador Creo que esto Lo voy a utilizar Mogollón Porque me parece Que queda Genial El resultado Queda súper bonito Y la paleta Bueno es lo marrón Es como usado Pero tiene 20.000 Pero miren qué bonito Un latte make up Muy bonito El labial me encanta Porque te da un volumen Muy bonito Y aparte que Queda el labio tan hidratado Súper chulo Me encanta todo Me encanta Me encanta Me encanta todo Y quiero probar más cosas Que no he podido probar Así que nada chicos Bueno ya me contaréis Que os parece el video de hoy Y si os ha gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Darle a me gusta Y suscribirse a la campanita Para que no os perdáis Ninguno de mis videos Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! ¡Gracias! Chao